El mar profundo Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es la copa divina 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 Amor es la copa divina